Ay, es amor Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme me llame con Cristo Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita, dirá, Esté Estatus yo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme me llame con Cristo Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita, dirá, Esté Estatus yo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor